Yo mato por ella, tu perrito Quiero darte en pole en la silla, por las rodillas Y olvidarte o amertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo, world, blood, music, M Nosotros somos influyentes de la música Yo no tengo Saturno Que no vi He's a nice guy Dímelo con ya Motherfuckin' sensei Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi Tengo una punta en cuarenta y es para boi No me la vas a usar, tengo una por tu puerto Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guayanda, que en esa mini tú estás abusando Bella, que anda, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Bella, no me la hagas usar Bella, no me la quiero usar, no me la hagas usar Bella, no me la quiero usar, tengo una por tu puerto No me la hagas usar, tengo una por tu puerto Yo, de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!